no podíamos aguantarnos más dentro de esta caja tengo el teléfono android más potente que existe vamos a conocerlo al rock phone 2 a continuación comenzamos hola tecnonautas demasiada ansiedad en este momento en esta caja pareciera como que hay un dispositivo que puede colapsar un planeta entero ana que tenés ahí contanos por favor la segunda generación de teléfonos gaming el rock phone 2 ya está aquí y no es una actualización así nomás tiene cosas que estuvimos viendo que te vamos a compartir ahora mismo pero compartir se trata también lo que hacemos en el canal el mes que viene por ejemplo vamos a regalar el nuevo galaxy note 10 para poder enterarse lo que pueden hacer de suscribirse al canal activar la campanita que está al lado y utilizar después guardando bien este código de aquí porque te dan muchísimas más posibilidades de llevarte la casita yo voy abriendo la cajita que tiene un packaging bastante particular uy 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 ya fue abierto anna esto está roto se lo cargaron todos cuidado porque este no es un duras pruebas eh nos dejan solamente mostrar el producto ahora y después todo lo demás ah mira eso es una funda y mira que funda martín es un tipo así psicodélica no bastante no mira es flexible y pinchito pero el pinchito viene solo como nada es que este es un teléfono de muestra todavía no lo sacaron al mercado lo hicieron especialmente para enviarnos a nosotros sana para que podamos mostrarlo cargador recarga rápida de 30 watts este es el cable usb-c usb-c pero esta tela de los que me gustan mira esto es una base o algo así quizás para apoyar el teléfono o algo así si estas las gemas del infinito estas van a ser unas tapitas o algo para algún sitio la caja tiene una sorpresa en la parte de atrás ya me estaba faltando algo espera que antes del teléfono mira lo que no lo había visto esta es la parte de la refrigeración mira cómo se ve ahí para refrigerar un poco el teléfono cuando en las largas jornadas de juego y se enchufa esto mostrarte aquí que tiene una entrada de jack y un usb-c también a ver sí que es grande es pesado pero pensaría que pesa más de lo que realmente pesa para lo grande que es que es gigante anna es muy grande altavoces martín bastante evidentes frontales el de abajo y el de arriba no tenemos noche pero sí que tenemos marcos en esta ocasión por este lado tenemos botón de volumen si el botón de encendido aquí van a ver unos air triggers se llaman gatillos airosos básicamente son digitales o sea no no tienen clic no tienen un movimiento físico pues cvc el jack la entrada de ya así me gusta sus por este lado tenemos la entrada para poner el ventilador que os enseñábamos antes y ampliar las conexiones si puedo sacarlo y esa tapita que nos venía el recambio de estas tapitas la bandeja por aquí por la parte de arriba no tenemos nada solo las bandas de antena la parte de atrás oye te digo una cosa wow tiene como el mismo estilo del modelo anterior pero como más refinado no quizás se parece al del año pasado pero las pedazas de cámaras que le han metido son enormes estas cámaras me dijeron o vi por ahí que tiene las más cámaras que el asus zenphone 6 y esas cámaras son muy buenas la principal es una muy buena cámara o sea que para un teléfono gaming tener una muy buena cámara 48 megapíxeles martín la cámara principal 13 la secundaria pero es un gran angular hasta 125 grados y ahí tenemos una salida para refrigerar el terminal que antes estaba también pero antes estaba de forma estética es un teléfono grande en todo su esplendor grande de por arriba por abajo gordo todo lo que quieras es este teléfono pero también grande en especificaciones ana muy voy a tirar un dato de este teléfono tiene seis mil miliamperios sabe lo que son seis mil miliamperios y lo importante que son para poder jugar con tranquilidad sin que se te acabe la batería enseguida este teléfono también es ultra potente porque viene con un nuevo procesador veías por ejemplo el galaxy s 10 veía los otros teléfonos que van saliendo a un plus 7 pro por ejemplo con el snapdragon 855 pues este tiene el 855 plus si recordamos el rock phone el primer modelo tenía la huella dactilar aquí en la parte trasera este modelo viene con reconocimiento facial o huella dactilar integrada en la pantalla una de las características más sobresalientes de este teléfono ana es que el panel la fluidez de la pantalla va a 120 hertz por segundo eso es una bestialidad creo que hay un solo teléfono en mercado que lo hacía que era el de la competencia justamente el razer phone pero este lo hace con pantalla amoled pero estoy viendo martín que de serie este teléfono no viene con los 120 hertz así que lo vamos a cambiar efectivamente viene a 60 lo cambiamos a 120 y lo volvemos a probar como lo sentís muy rápido es variable cuidadito porque obviamente no todos los juegos lo soportan así que dependiendo del juego dependiendo de la aplicación en donde estemos se puede activar se puede mantener desactivado para mantener más vida de la batería pero recordemos que con los 6000 miliamperios de batería que tiene este bicharraco vamos a tener ahí para tomar y tirar para la caldera cuando le pones los 120 que hertz se te pone un loguito aquí en la parte de arriba que te indica precisamente ese dato yo necesito que le doy al botón y se traduzcan un disparo certero en la cabeza en el mismo instante en el teléfono conseguirás ganar martín este es el candidato este es el candidato porque viene con una velocidad de respuesta ana de 49 milisegundos exactamente y estarás pensando bueno y eso que a mí eso es mucho es poco como como lo sé por ejemplo si lo comparamos con nuestro querido galaxy s 10 plus que es de 87 milisegundos casi que tienes el doble ana de velocidad y para disparar y otro de los referentes el one plus 7 pro tiene 85 milisegundos o sea que se los come con patatas a todos en teoría sí cuando nos dejen ahí disparar en el forno y ponerlo en el punto de mira lo probaremos 240 gramos martín se me encendieron las lucecitas a ver no 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 vamos a pagar para ver bien qué pasada no solamente se iluminan el logo no también se ilumina lo que está alrededor o me parece a mí no 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 eso es dependiendo de la luz que les da las líneas las ves de un color u otro pero no son no se iluminan y todo esto es configurable no se puede configurar el color de esto de aquí si quieres que haga una animación u otra todas estas cosas totalmente configurables como se siente anna jugar en esa belleza yo no quiero comparar con todos estos quiero ser los duras pruebas ahora aprende a ganar martín yo no me quedo sin las ganas de probarle la funda y el ventilador que se lo voy a poner ahora tengo que ver cómo va esto que no son los únicos accesorios ana porque éste viene cargadísimos accesorios para poder hacerlo bien móvil gaming con gamepads etcétera 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 y toda la leche pero todos esos accesorios martín vienen aparte lo que viene incluido en la caja ya lo veis nos mandaron lo más básico dicen que después nos van a mandar un poco más información con más detalles así que ya lo iremos actualizando la funda llama la atención no sé si protege mucho pero bueno es como uno de estos bikinis bien así bien complicados de poner que van bienes de tiras y todo eso más o menos deciros también que viene con 12 gigas de ram y 512 de almacenamiento por si fuera poco un montonazo aquí tenemos el ventilador también viene con el loguito iluminado y voy a ver si puedo ponerlo ahí se puede poner con más o menos velocidad la voy a poner se escucha ahora sí y más que nada esto también es para poder poner las conexiones por acá abajo martín no sabía cómo hacer para sacarme de al medio y hacerse con el control del rock phone así que me ha dicho ahora salgo yo para despedir el vídeo salgo yo salgo yo que quiero tener acá el bicharraco es grande ya se ve acá la diferencia y ana yo no puedo es demasiado sufrimiento el que me provoca asus el no dejarnos hacer las duras pruebas todavía pero está acá todo listo para hacerse creo que es el teléfono más grande que hemos visto hasta la fecha o está por ahí o sea impresionante me gusta mucho la parte trasera es pesadito sabes cuando se sale a la venta este teléfono y cuando nos dejarán a nosotros hacer las duras pruebas en septiembre el 4 de septiembre está exactamente y el precio no han dicho nada no dijeron nada el precio también hay muchísimos más accesorios que tenemos quedamos con las ganas de probar otros tuvieron la oportunidad nosotros nos quedamos acá esperando muy ansiosos a ver si nos los envían porque este teléfono viene con viene con trampana viene con muchísimas cosas para sacarle todo el rendimiento pero hay una verdad real en el tema de juegos tal como pasa en las consolas una consola triunfa no triunfa dependiendo de su catálogo lo único que me queda por decir martín el rock phone el de primera generación el del año pasado salió por 900 euros este no te esperes que cueste menos yo creo que sí ayer se va a poner las pilas y lo va a dejar un poquito más económico pero que también los accesorios así le podemos sacar todo el provecho es que yo necesito los botoncitos y es una de las cosas que quiero probar nada más nosotros nos vemos Ice Triggers baby en el próximo vídeo suscríbete y activa la campanita para que se compara